Este próximo domingo en la Argentina, yo no sé si en todos lados del mundo, pero acá en nuestro país seguro, se conmemora, se festeja, se celebra el Día del Padre, una fecha entrecomarcial y que ya a esta altura está bastante instalada, suele caer el tercer domingo de junio, en este caso además coincide con el comienzo del invierno, fecha que también es una especie de quiebre en el año, porque es la mitad del año, porque se supone que pesa una etapa complicada y en este contexto además me imagino que tendrá otras implicancias, muchos que no podrán estar con su papá y demás, pero si nosotros tenemos como cada semana una especie de recreo y nos damos un lujito que es, con la excusa del Día del Padre, ¿qué preparar? ¿En invierno se come más igual o no? Yo creo que es una comida que se come bastante más en invierno, pese a que hoy tenemos 25 grados, uno imagina que para el domingo va a estar más que apto para lo que hoy nos va a traer Agustina Martínez Alcorta. Agustina, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Cuando veía la temperatura de hoy, ¿qué pensaste? Sí, me cambiaron todos los planes. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con esta historia o cambiamos? Sí, sí, porque estábamos pensando en el domingo, llovía de pronóstico y va a bajar bastante la temperatura, lo que pasa es que se viene una lluviecita importante, parece que va a llover varios días seguidos. Bueno, ha llovido poco esta cuarentena, ha sido el aspecto positivo, si querés. La verdad que sí, sí, fue un otoño bastante agradable, de hecho. Claro. Sí, yo, bueno, ahí la idea un poco era proponerles hacer un guiso de lentejas para el día del padre. Acá en casa nos gusta mucho el guiso de lentejas, es un guiso que a mí personalmente siempre me parece como el guiso, porque es fácil de hacer y es muy rico, creo que le gusta a todo el mundo. Incluso en varios cumpleaños hemos hecho así, un cumpleaños familiar, es un guiso gigante de guiso de lentejas, y va, porque es muy rendidor y es ideal para hacer así cuando viene mucha gente. No va a ser el caso, porque va a ser un día el padre muy en casa. Restringido. Sí, sí, pero bueno, podemos aprovechar, como yo les digo siempre, de hacer bastante y frisarlo. No sé si pudieron hacer el humo, después quiero que me cuenten. Sí. Bueno, más quieren que les pasen la receta. Dale, guiso de lentejas, que, a ver, primera aclaración, ¿hay versiones del guiso de lentejas? ¿Hay versiones veganas, versiones vegetarianas, hay con o sin también, o es una versión para todo público? Vegetariana, sí, sin carne, sin chorizo colorado, sin panceta, también una opción más liviana puede ser con carne. Yo a veces le pongo carne, a veces no, a veces le suelo poner, siempre le pongo sí, chorizo colorado y panceta, pero carne le pongo a veces, este, y si uso, si le pongo carne, generalmente pongo pechito de cerdo, también se le puede poner algún otro corte, tipo oso buco, por ejemplo, ese tipo de carne que van siempre en el guiso. Sí. Pero con el pechito de cerdo queda muy bien, si tienen, se pueden poner, pero si prefieren una opción vegana o vegetariana, no le ponen nada de eso, quizás le pueden poner algo de carne de soja, seitan, ese estilo de, 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 como parecido a la carne que tiene una textura parecida que puede quizás ir bien en el guiso. Perfecto, bueno. O tofu también, el tofu le puede quedar muy bien. Como textura, digamos, también hay un juego con la textura ahí en todo caso. Claro, exacto, sí, sí, sí. Yo igual, también, como les dije la otra vez con el ocro, siempre le pongo panceta y chorizo, pero entiendo que quizás por ahí es medio pesado y a gente que no le gusta. Con respecto a la lenteja, el tamaño de la lenteja también es algo a gusto. Yo uso lenteja o lentejón, el lentejón es un poquito más grande, pero cualquiera de los dos va bien. Bueno, recuerden, esto es para seis porciones aproximadamente, con un paquete de lentejas, estamos más que bien, tienen más o menos entre 400 y 500 gramos, de ponerlos en remojo, sí, dos horas en remojo, con eso estamos bien. No, no hace falta el día anterior, o sea, un par de horas más. No, eso por suerte ya no, es como que las lentejas se remojan menos tiempo. Mi mamá las remojaba así desde la noche anterior. Hay cosas que cambiaron, bueno, nosotros somos gente muy joven, Agustina, pero por ejemplo cuando nuestros papás eran chicos, bueno, en algún momento, ya no, mentira, lo he visto, las berenjenas, por ejemplo, se dejaban, viste, con sal de un día para el otro, hoy las compras y directamente las cocinas, digo, casi crudas las comés. Tal cual. ¿Por qué cambiaron esas cosas? Eso pensaba también en, sí, las berenjenas siempre le ponían sal, era un clavo a hacer berenjenas. ¿Y salas poniendo? Las dejo dos horitas. No, yo las uso directamente, las uso. La uso en guiso, la uso salteada, la uso en escabel, lo que fuera, pero el proceso la sal casi no se usa más, prácticamente. Bueno, con las lentejas... Ahí depende también la temporada de la berenjena, porque si no es temporada de berenjena quizás pasa que viene medio amarga, si tiene muchas semillas no está bueno. Claro. Pero sí, hoy en día no sé bien qué proceso les hacen exactamente a los vegetales, pero dice que, por ejemplo, tomate ahí todo el año, rúcula también todo el año, hay como productos que antes no estaban todo el año, que solamente eran de estación. Yo creo que si no nos queremos amargar mejor no averiguar tanto. No. Igual otro día si querés lo charlamos y nos amargamos un rato juntos, pero me parece que hay lugares donde mejor no meterse. Pero bueno, es cierto que hay cosas que cambiaron. Sí. No todas para mal, pero algunas, qué sé yo, dejan un poco que de ser. Claro, tal cual. O sea que con dos horas de remojo en las lentejas estamos. Está bien. Vamos bien. Sí. Después, digamos, hay gente que las cocina previamente. Yo no. Yo las cocino directamente en el guiso, porque el tema de la lenteja es que tiene que estar cocida, pero que no sea ablande mucho, que no sea un puré. Entonces, mejor, yo prefiero no cocinarla antes y recolviendo eso. Directamente la vamos a ir cocinando en el guiso. Sí. O sea, mientras, una vez que remojamos las lentejas, hay que cortar dos cebollas, un morrón y también yo le pongo zanahoria. Si quieren es opcional, dos zanahorias en cubitos. Traten de que sea todo más o menos de la misma medida para que se cocine. Igual, saltearles con un poco de aceite. Ahí se nos cortó. Estamos ahora, recuperamos la llamada. Estamos en contacto con Agustina Martínez Alcorta, que nos trae una receta que ya nos está andando. Yo terminamos con Gastón de guiso de lentejas para el domingo, el Día del Padre. ¿Vos cómo lo hacés? ¿Le pones chorizo colorado? Por ahora vengo parecido a lo que nos contaba ella, los 400-500 gramos de lentejas, con dos horas de remojo, la cebolla, el morrón, zanahoria. Es el domingo, yo lo cuento así bajito antes que se enganche Agustina. Es el domingo, me adelanté un poquito y no tenía zanahoria. La metí zapallo. Ok, vamos a preguntarle ahora sí. Ahora la pregunta va a ver si metí la pata. Agustina, te recuperamos. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No me quedé hablando sola. No, es que en tela anda medio mal. Yo creo que habría que privatizarlo. Sí, 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 sí. Escuchame. Le damos a María Julia. Sí, saludo. Bueno, está un poco lejos ya a esta altura. Le contaba a Gastón recién que me adelanté y metí mano con esta receta el domingo, pero metí un pecadito, a ver si me lo permitís. No tenía zanahoria. Sí, no pasa nada. Le metí zapallo. Ah, está bien. Chiquitito, chiquitito, ahí se fue desarmando. Quedó casi como imperceptible. No está mal, ¿no? Juega. El zapallo lo que tiene es que como que se ablanda bastante. Sí. Entonces le va quizás a dar como otra consistencia. Le dio esa cremosidad que te da el locro, que nos cantabas la otra vez. Un poquito de eso, pero no era tanto tampoco. Pero está bueno. Sí, sí, no. O sea, yo a veces, por ejemplo, no sé, si no tengo papa, le pongo batata, que puede ir también. La idea de los guisos a veces es un poco usar lo que uno tiene en casa. Lo que uno tiene en casa, claro. No nos atemos, digo, zanahoria. La última vez que fue a la verdolería, 120 pesos al kilo. La mediré a la miga y dije, uy, hoy paso, zanahoria, no. No, no, no. Tal cual. Que se yo. No, más veces que también cambia con los días, porque depende si llovió o lo que sea, que baja el precio, sube el precio. Sí, sí, tal cual. Cuando está demasiado caro, mejor es eso, no comprar. No, y reemplazar. Está buena la idea que tirás. Es decir, bueno, hay cosas que se pueden, si las tenés a mano, las usás. Por supuesto, no en este caso, la lenteja no tiene reemplazo. Cebolla sí o sí tiene que haber. Morrón creo que también sí o sí tiene que haber. Y el resto podemos ir jugando. Decía, cebolla, morrón, la zanahoria, cortada en cubitos. Aceitito y a saltearse. También le agregamos la panceta y el chorizo colorado también en cubitos. Yo uso un chorizo colorado y 150 gramos de panceta. Esto es para seis porciones aproximadamente. Sí. Le pueden poner más si quieren. Y decía que agregamos las lentejas con un poco el agua del remojo. Está bueno porque ahí en esa agua quedan los nutrientes de las lentejas. Y le agregamos papa. Si quieren agregarle papa, pueden usar dos papas también cortadas en cubitos. Y la papa un poco es como el indicador de cuando está listo el guiso. Si quieren o la pueden saltear antes con el resto de las verduras o agregarla directamente cuando agregan las lentejas. Y yo siempre le pongo salsa de tomate. Hay gente que prefiera no ponerle. Yo le pongo salsa de tomate. Me parece que le da como así más espeso y más dulzor. Está bueno. Aproximadamente entre 600 y 700 centímetros cúbicos de salsa de tomate. Si tienen casera o la que quieran comprar, la de lata. Yo a veces uso la botella de tomate que está muy buena, de tomate preta que rinde un montón. Claro, que tiene un litro, digamos. O 900 y pico, claro. Que por ahí usas la mitad y podés frizar la otra mitad. O hacer abundante salsa y tener sembrerita también en el freezer. Y una vez que le agregamos la salsa de tomate, revolvemos un poquito. Esperamos que empiece a hervir. Y cuando hierve, bajamos bien el fuego. Traten de usar un fuego muy suave. Y más o menos 35 o 40 minutos ahí ya está hecho el guiso. Recuerden esto de probar la tapa, probar las lentejas, que no queden muy blanditas. Que queden como al lente. Perfecto. También es un poco a gusto de cada uno, pero que no se haga puré. Ni la papa, ni la lenteja. Sí, y lo del fuego bajo, interesante porque te llega a quemar un poquitito y ya es complicado sacarlo de ese gusto, ¿no? Sí, no, y los guisos siempre, siempre mejor hacerlos a fuego suave porque todo se cocina de otra forma, no escalla. O sea, queda más sabroso. Y además, lo que está bueno si pueden es hacerlo el día anterior o el mismo día, quizás a la mañana, pero que tenga unas horas de reposo que ahí es cuando se condensa todo ese sabor y el espesor que queremos para el guiso. Perfecto, perfecto. Y con una copita de vino tinto, ideal. Sí, vino tinto, definitivamente. Un buen pancito. Escuchame, salteamos acá lo de la carne. No sé si no lo mencionaste, la carne en qué momento. No, yo les decía, o sea, el básico que yo uso habitualmente es con chorizo y panceta. Si quieren, le pueden agregar pechito de cerdo. Ah, pero no es obligatoria la carne en este caso, digamos, ¿no? No, no. Puede estar como acompañante. No, puede no estar. Y de estar un pedacito, chiquitito, 300 gramos o algo así, no mucho más. Sí, tal cual. Bueno, impecable, Agus. La verdad que me dan ganas de repetir, ¿eh? Y bueno, hay que hacerlo. Yo en general siempre hago bastante cantidad y tengo, y para el día del padre me parece que está bueno. Si está fresquito, va a estar fresquito y lluvioso. Así que me parece bastante ideal para guiso y después si está, claramente. Perfecto. Bueno, ahora compartimos en un rato la receta y, por supuesto, ahí en Ponete el Delantal la siguen a Agustina, que cada semana nos acerca estas historias de la cocina, las recetas, la verdad, el gustito que nos damos cada miércoles aquí en Puro Contenido. Agus, abrazos grandes. Bueno, y que disfruten mucho el domingo. Saludos por casa. Bueno, un beso grande. Agustina Martínez Alcorta, Ponete el Delantal aquí en Puro Contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!